Estamos de regreso 10 de la mañana con 32 minutos y hablemos de diferentes denuncias que pues ya son presentadas ante la dirección de atención asistencia al consumidor guiaco y también ante las autoridades del ministerio de educación 12 denuncias respecto a cobros no autorizados por parte de centros educativos. Lourdes Arana nos tiene mayores detalles. Muchas gracias compañeros y efectivamente durante las últimas semanas se han recibido varias quejas por parte de padres de familia que indican de que colegios se están realizando cobros no autorizados. En este caso pues nosotros nos trasladamos con Carlos Vázquez quien es vocero de la DIACO y nos ampliará más detalles acerca de estas denuncias. Muy buenos días. Buenos días. Hay que informar a la población guatemalteca que la DIACO con el ministerio de educación está en permanente monitoreos en los centros educativos privados. Toda vez que tenemos un registro de 35 quejas que han llegado a la recepción de DIACO, 12 más que han entrado al ministerio de educación y que de manera conjunta estamos coordinados para supervisarlas. A través de las direcciones departamentales estamos atendiendo las cuatro áreas principales de la ciudad capital, pero también en el interior del país en las sedes departamentales de DIACO estamos dando prioridad a las supervisiones en los centros educativos. Hay que recordar que solo es la inscripción y la mensualidad de los cobros autorizados por el ministerio de educación y que también han informado las autoridades tanto de salud como de educación que no se pueden hacer cobros por el uso de mascarilla con logotipo, que no se puede pedir dinero por el tema del alcohol o desinfectantes, pero que tampoco puede exigirse a los estudiantes que pongan esos insumos toda vez que son los centros educativos que deben de poner por aula o lavado de manos o una estación de alcohol al 70 por ciento. Muchísimas gracias, Carlos. En este caso también se hace el llamado a todos los padres de familia para que puedan acudir a la dirección departamental, también a la supervisión de su localidad del ministerio de educación o a la DIACO, para que puedan darle seguimiento a estas denuncias y de esta forma pues sancionar a los establecimientos educativos que incumplan con estas normativas. Este es parte del reporte que tengo al momento. Yo retorno al estudio principal.